La fiesta apenas dio comienzo y ya termina El cielo de los dos se fue, aquel amor era la envidia de la gente Era mi orgullo y tu ilusión Lo nuestro tan intenso fue que no se mueve Por eso yo te canto a ti La soledad sin corazón que tú me ofreces Yo la cultivo como flores Quizás acabo aquí Y un nuevo sueño de mi mano nazca hoy Y a otra diga yo Las cosas que te dije a ti Mas debo al fin reconocer que aún te quiero Por eso yo te canto a ti Lo nuestro tan inmenso fue que no se muere Por eso yo te canto a ti Quizás acabo aquí Y un nuevo sueño de mi mano nazca hoy Y a otra diga yo Las cosas que te dije a ti Mas debo al fin reconocer que aún te quiero Por eso yo te canto a ti Lo nuestro tan inmenso fue que no se muere Por eso yo te canto a ti No se muere No se muere No se muere Un nuevo sueño de mi mano Gracias.